El siguiente programa es apto para toda la familia. No contiene escena de sexo y violencia. Televisión Ciudadana. Aquí comienza Impacto, el magasín de la familia y el transporte. Impacto, donde usted es el protagonista. Gracias, adiós, estamos con ustedes. Soy José Velázquez Pereira. Estoy conectado. Por eso hace rato le estaba haciendo pruebas. ¿Ya está bien? Pera, Yadir. Bueno, ustedes están bien a empezar así, a los totazos no me gusta. Pero bueno, para que vayan tomando correctivos. Dios salvó a una familia de morir, como les decía anoche, porque Dios es grande. Y los milagros existen. En aquellas circunstancias y en esos momentos en que usted cree que todo está perdido, Dios lo salva. Dios no lo deja morir. Dios no lo deja sin trabajo. Dios no lo deja sin la alegría de la familia. Dios no lo deja en la tristeza. Dios, si usted se comporta bien como esta familia cristiana, que el cumplidor es de la palabra, obedientes a la palabra de Dios, usted siempre va a encontrar una respuesta en el Señor. Pero si usted no es obediente, créame que sus oraciones no tendrán ninguna validez, porque usted, por un lado, ora, pero hace lo malo. Es desobediente lo que dice el Señor. Por eso, esta familia se salvó, según las noticias que nos registra Tele San Gil. ¿Qué dice el Mayor Sandoval? Gracias. El accidente se produjo cuando uno de los vehículos pesados se abrió en la vía para dar una curva, lo que obligó al otro de estos a frenar de improviso. Detrás de este automotor pesado se movilizaban los dos autos particulares, quienes fueron impactados desde atrás por el bus. Esto provocó la colisión múltiple. El accidente dejó varias personas heridas y el bloqueo en la vía por algunas horas. Se presenta un choque múltiple entre cinco vehículos, donde salen dos personas heridas, son trasladadas al centro médico de Piedecuesta. Las hipótesis que se manejan en el lugar de los hechos es que había una impericia por parte del conductor del bus y pudo haber también un exceso de velocidad. El conductor del vehículo bus fue trasladado al centro médico para hacerle la prueba de alcoholemia. Fueron cinco vehículos involucrados en el accidente de tránsito, donde tenemos un resultado de tres personas lesionadas, sin gravedad alguna. Fueron trasladadas al centro médico de Piedecuesta. Aproximadamente 30 personas se trasladaban en el vehículo de servicio público de pasajeros. Bueno, grave la situación, pero bendito sea Dios que se vieron como quedó el carro destruido, pero Dios es grande y poderoso y no permitió que esa familia falleciera. A una niña se le partieron dos dientecitos, la otra tuvo unos rasponazos en el brazo y alguna herida abierta. Los papás, gracias a Dios, tampoco les pasó nada, pero el carro quedó destruido donde había una niña no se sabe cómo. Increíble, increíble, pero vea cómo es la vida, cómo cuando nosotros estamos en la mano del Señor y ya somos obedientes a su palabra, el Señor nos cuida mucho. Saludos para el sargento Adrián Flores, que en este momento nos está sintonizando. Seguimos en impacto, defensor de la familia del transporte, queremos saludar también a Wilmer Caballero, a Delfín Aceros, en la cancha de fútbol de sintética que queda frente a Medicina Legal. También a un señor que quiere que le den una respuesta, si es posible. Dice él que las personas puedan transitar por la carrera 15 desde la calle 37. No, si usted transita en moto o en carro por la calle 37, allá en la calle 45 lo está esperando un alférez que le va a decir, usted hizo mal, venga para acá, denme los papeles de la moto, de carro y lo raya. ¿Desde dónde se puede meter a la carrera 15 en sentido norte-sur? Desde la calle 44 únicamente, o sea, una cuadra antes de la 45, pero usted no se puede meter al carril de Metrolínea. Donde se meta el carril de Metrolínea también lo parten, también lo rayan. Entonces, solamente desde la calle 44 hasta la calle, hasta la avenida Quebrada Seca. Usted de ahí para acá no se puede meter por el carril de Metrolínea porque lo parten, como ha pasado con muchos. Inclusive a una niña la partieron porque salió de la calle 44 y en vez de coger el carril vehicular se metió por el carril de Metrolínea. Y claro, ahí la partieron. La estaba esperando al otro lado una gente de tránsito que la estaba viendo y gracias a Dios no le retuvieron la moto, pero así fue. Saludo también para John León del Tron, para los moteros venezolanos, para mi hermanito Nelson Velázquez, para Silvia Garrica y Pacho, la perrada de Pacho, a Natalia, a su hermanita que está en la sintonía también. Saludo motero. Gracias a Dios se cayó el impuesto de vehículos porque como nos estaban cobrando era criminal, era ruin, era más del doble de lo que usted iba a pagar de lo que había pagado el año pasado. Muchos pagaron. No sé qué van a hacer con esa plata, si se van a devolver o no. No creo que se la devuelvan. Pero el Gobierno Nacional y el Ministerio de Transporte, a raíz de las quejas que todas las veedurías del transporte, como la veeduría que yo presido, la veeduría ciudadana Poder Motero, otras veedurías y otros ciudadanos mandaron cartas al Ministerio de Transporte para decirle en qué se basaba la firma Datasoft para incrementar el impuesto de los vehículos y la base grabable en más de un 100 y 150%. ¿Por qué una moto que era modelo antiguo tendría que pagar como si fuera último modelo? ¿O por qué un carro tendría que pagar como último modelo cuando los carros y las motos en Colombia de cada año va depreciándose, o sea, se va bajando el precio? Entonces, gracias a Dios, a raíz de tanto escándalo, a raíz de que actuó la Procuraduría, entonces, ahora dice la Ministra del Transporte que sólo se puede incrementar el impuesto departamental de vehículos, sean motos o carros, un 6.7%. Esta fue la noticia que nos compartió hoy el Canal Caracol. Lo que ha dicho el gobierno es que no se trata de un reversazo, simplemente que se está buscando fijar un tope máximo que no afecte a la ciudadanía. Lo cierto es que por ahora el incremento que hizo la polémica tabla en algunos vehículos no será tenido en cuenta. El tope máximo será del 6.7%. Ha dicho el Ministerio de Transporte que aquellos conductores, aquellos vehículos a los que se les hizo un incremento del 10, 15, 20% o más, que estén tranquilos. El tope máximo será del 6.7% de acuerdo a la inflación del 2015. Ningún, ningún avalúo, ninguna base grabable del año 2016 se incrementará en más del 6.7%. Así lo anunció la Ministra de Transporte sobre el cambio en el polémico avalúo de vehículos en el país. De acuerdo con el Ministerio en Colombia, 5.500.000 vehículos deben pagar impuesto. De esta cifra, 3.410.000 vehículos pagarán lo mismo que el año pasado. El 38% restante, unos 2.090.000 carros en su mayoría de gama alta, lo harán con un tope máximo del 6.7%. Nosotros lo que hicimos fue hacer un ajuste por inflación, por IPC, es decir, para efecto de que no tuviera un factor tan impositivo en el año de la actualización al contribuyente final. Los gremios celebraron la decisión del gobierno. Esas variables que se estaban incorporando estaban afectando no en la proporción indicada el valor de la valuda de los vehículos. Hubo una dificultad con las tablas que aplicaron, pues esa empresa no es apta para hacer ese tipo de avalúos, porque el avalúo comercial es otra cosa completamente distinta, no es un software. La Ministra de Transporte además defendió el contrato adjudicado a una firma de Manizales para el polémico estudio que estableció la nueva tabla de avalúos. Nosotros estamos, digamos, con el producto que tenemos, estamos tranquilos en el sentido que tenemos toda la información necesaria, suficiente y técnica para tomar las decisiones que hoy tenemos. El Ministerio dijo que el próximo lunes tendrá lista la nueva tabla que socializará con los entes territoriales. Bueno, ya saben ustedes, entonces no tenemos por qué pagar los platos rotos de la corrupción, porque se dio un contrato con una firma de Manizales Datasoft, que es una firma que lleva contabilidad pero no tiene sistemas informáticos. Dice que sistemas de información, pero ¿cómo se le ocurre que hicieron una barrabasada, una terrible brutalidad y pusieron a pagar a mucha gente? Por ejemplo, yo, mi moto, yo pagaba casi 500 mil pesos de impuesto mensual. Con este avalúo que el estudio que hicieron esos desgraciados, yo tendría que pagar, ¿sabe cuánto? Tendría que pagar casi 650 mil pesos de impuesto. Increíble, tenía que pagar mucho por el impuesto de la moto, de una sola moto. Ahora la otra moto tendría que pagar 400 casi de impuesto, cuando el año pasado había pagado 280 mil pesos. Pero así es la vida, la corrupción que hay en el gobierno, por eso la Procuraduría dijo, ¿quién hizo ese contrato? ¿Cómo fue? Mire, la gente de San Vicente de Chucurí, de San Vicente, no, del Carmen de Chucurí, está bastante molesta. Porque una de las condiciones que puso el ELN, como Santos ahora el presidente de la República que tenemos, se deja mamar gallo y se la deja montar de los terroristas y los guerrilleros que hagan lo que ellos digan. O sea, una cosa es lo que Santos dice en los medios de comunicación y otra cosa es lo que el presidente Santos dice en privado. O sea, cosas que no le cuentan. Permitió que el ELN, va a permitir, perdón, que el ELN, los guerrilleros, el comando del ELN y los guerrilleros, que tantos campesinos mataron en San Vicente de Chucurí, que tantos campesinos dejaron mutilados por las minas Quierapata, el Carmen de Chucurí, perdón, que tantos campesinos que fueron extorsionados, el presidente Santos va a permitir que celebren los no sé cuántos años del ELN y la muerte del cura Camilo Torres en Patio Bonito, en la vereda Patio Bonito, no, en Patio Bonito no, en el Carmen de Chucurí, donde supuestamente nació el ELN. Esa zona es de paz, libre de guerrilla, por eso los campesinos y la gente que fue afectada por los terroristas están bastante berracos, porque el ELN mató, secuestró, mutiló campesinos y soldados, como este. A quien tiene secuestrado. ¿No estamos listos todavía? Ah, bueno, listo. Entonces, ahorita más adelante la vamos a mandar. Dice que mañana va a venir el general Palomino que va a estar en el Parque de las Cigarras, en la Estrategia Propuesta Ciudadanas. Ahora sí, lo que se le acabé de comentar sobre el ELN, que quiere celebrar el Carmen de Chucurí que los campesinos están a recho cuando han hecho todo tipo de violación a los derechos humanos y terrorismo los desgraciados, eso es como esto, vea. El Cabo II, Jair de Jesús Villar Ortiz, quien estaba luchando por su seguridad en contra del ELN, fue secuestrado por este grupo terrorista que lo mantiene en condiciones infrahumanas. Su familia, especialmente sus hijas y su señora, lo quieren de regreso. Cualquier información que permita su liberación, entreguele a las autoridades. Recuerde que además se ofrece una recompensa de hasta 100 millones de pesos por información que permita la liberación de este ser humano. Rechacemos este desquiciado acto. Rechacemos al ELN. Si usted no sabe del paradero del militar, colabore difundiendo ese mensaje a sus contactos. Ahora, él, su esposa y sus hijas necesitan de su colaboración. Unámonos Colombia y compartamos este mensaje. ¿Sí vieron, no? Que el ELN hace cosas y así es que el presidente Santos quiere dejarse mangonear. Ahora, primero se dejó mangonear por la FARC, ahora por el ELN, que quieren hacer de las suyas. ¡Ay, señor, en qué país vivimos! Es cierto que queremos la paz, pero no una paz con base en el sacrificio, en la sangre y en el dolor. ¿Que hay que guardar rencor? No. ¿Que hay que perdonar? Sí. Pero que tampoco se puede permitir que los terroristas celebren por el hecho de haber matado campesinos, haber mutilado, haber dejado mujeres viudas. Eso no se puede permitir. Seguimos en impacto defensor de la familia del transporte. Miren cómo en el páramo de Berlín la policía capturó a una banda del que le estaban haciendo seguimiento desde hace rato, liderada por una mujer alias La Llanera. Esa mujer, en compañía de los compinches, eran unos ratas miserables. ¿Qué gana un campesino? Pues los atracaban a los campesinos, le robaban las cositas de oro, le robaban la poquita plata que tuvieran, le robaban hasta los televisores, las grabadoras, los celulares. Eran unas ratas miserables. Y fuera de eso salían a la vía a atracar a los camioneros, salían a la vía a robar a los conductores, mejor dicho, y a extorsionar haciéndose los matones. Gracias a Dios los cogió la policía en pleno para modernizar miserables. ...en el municipio de Berlín, copas a montañas y armas de fuego, intimidaban a trabajadores y habitantes de fincas para robarlos. Primero seleccionaban cuál finca iban a entrar y amordazaban a las personas, las amedrentaban con armas de fuego y procedían a llevarse sus pertenencias. Los cinco integrantes de la organización delictiva liderada por alias La Llanera tenían atemorizados a la población rural de varias provincias del departamento. Estamos haciendo las verificaciones y hay unas líneas de investigación para determinar si otras denuncias allegadas por parte de los ciudadanos tenían relación con esta banda. La policía incrementó el pie de fuerza y la estrategia del plan Candado que desde ya da buenos resultados. En el momento llevamos 96 armas de fuego incautadas, 23 personas capturadas por hurto, 7 motocicletas recuperadas y un vehículo y recuperación de elementos por un valor de 36 millones de pesos. Miembros de esta red de hurtos fueron llevados a audiencia y posteriormente a centro penitenciario. Bueno, gracias a Dios fueron más ratas. Si usted fue víctima de esos degenerados, hay que ir a la policía y a la fiscalía ampliar la denuncia porque hay que demorarlos un poquitico más en la cárcel. También el desgraciado ese recuerda que mató a la que había sido su novia, una muchacha de una tienda que era madre soltera, que tenía dos hijas, una creo que de 15 y otra de 12, si no estoy equivocado. Y que ella, después de que se separó de su marido porque le daba malos tratos, se cuadró con este tipo y también vio que el tipo tenía como malas andanzas y que era también con malos tratos. Pues el tipo, cuando ella quedó sola en la tienda, el tipo la cogió, la amarró, la violó, la mató y la robó. O sea, le robó toda la plata. El tipo se fue para Cúcuta pensando que por allá no lo iban a coger porque se había pasado para Venezuela, pero en Venezuela como que la cosa está peor. Entonces se vino otra vez para Cúcuta. Pues en Cúcuta lo agarraron y hoy lo presentaron al Centro de Servicios Judiciales y le dictaron medida de intramural. O sea, lo mandaron para la cárcel de una vez a un miserable de estos. Bucaramanga próximos días va a tener el Bucaramanga Bayweed 2016 que es un evento de motos custom y alto cilindraje. Más de mil motos van a llegar de todas las ciudades de Colombia. Motos de más de 500 centímetros cúbicos, motos de alto cilindraje que nos vamos a encontrar en Semper, donde será el punto de encuentro, el punto de inscripción. Y también para que si usted quiere ir a tomarse las fotos y a mirar los shows de motos a Semper, pague la entrada y con mucho gusto puede ver todos los días, 18, 19 y 20 de marzo, las motos en Semper. Seguimos. En Bucaramanga y Florida Blanca van a ver una serie de cambios viales a raíz de la pavimentación. ¿Se acuerdan que en el Parque de las Hormigas, donde quedaba el sector de las hormigas, Parque de las Hormigas, ahora tomaron ese parque y hicieron un doble carril, una doble calzada, pues se estaban pavimentando. Entonces, y el lado de Conuco está bien. Entonces, hicieron una serie de cambios viales para agilizar la movilidad y para poder permitir que se pavimenten esas vías nuevas. ¿Cuáles son los cambios viales? Que nos muestra Carmen Elena Mejía, del Canal TRO. El traslado del flujo vehicular en sentido norte-sur se hace hacia la ampliación de la calzada occidental entre la Puerta del Sol y Puente Vehicular de Conucos. La movilidad durante las primeras horas de la mañana presentó congestión. El desvío obedece, según el consorcio vial Puerta del Sol, a la construcción de la estructura de pavimento en este sector de la autopista. Los cambios a la altura del antiguo Parque de las Hormigas se dan a partir de hoy, 10 de febrero. Reguladores de tráfico estarán a cargo de la señalización para controlar el tránsito. En Transportes Búcaros, cambia su taxi usado por taxi nuevo. Le damos facilidades de financiación. Llame a Móviles Búcaros al PBX 645 2222 o 634 7777. Transportes Búcaros, en la carrera 27, número 4049. En el transporte ilegal, ¿sabe usted si el conductor maneja en buen estado de salud? En el terminal, realizamos la prueba de alcoholimetría a todos los conductores con personal capacitado y equipos certificados. Sea legal, viaje desde el terminal. Terminal de Transportes, de Bucaramanga. Orgullo de Santander. En esta temporada escolar llegó la economía a sus hogares, comprando el poro mayor y al dental en papelerías Granero Oriental y papelerías El Tuiz, donde podrás encontrar más de 3.000 referencias en las líneas de papelería y útiles de oficina. Visítenos para tener el gusto de atenderlo en cada uno de nuestros 11 puntos de venta en el centro de Bucaramanga. ¿Papi, ya renovó el seguro obligatorio en Manejar Limitada? ¡No, mi amor! ¡Cuidado, papi! Manejen seguros con el Grupo Manejar. Piedecuesta, estamos frente al parque, calle 10, número 632, segundo piso. En Lebrija, carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque. En Florida Blanca, carrera octava, número 865, junto al tránsito. En la cumbre, frente al tanque esquina, cabecera Bucaramanga, carrera 29, número 4808, esquina. Y en Giron, calle 28, número 2614, más abajo del parque de las Nieves. Renueve el seguro obligatorio y su run personalizado. Forplaz, Chipichape y Santanderiana de Cascos, somos fabricantes e importadores directos. En nuestras tiendas encontrarás una amplia selección de productos para ti y tu motocicleta. Cascos, guantes, chaquetas, recuestos y accesorios de las mejores marcas. Por la carrera 18 con 48 en el sector de la Concordia, la esquina de los cascos en Bucaramanga. Forplaz. Seguimos en impacto, defensor de la familia del transporte. Saludo motero para todos los que a esta hora nos sintonizan. Para el taxista del móvil 526, que está en sintonía a esta hora, nuestro amigo Ramón Cabarique. Muchas gracias, don Ramón, un placer saludarlo a usted, que es un profesional del volante. ¿Por qué es que hay otros taxistas que no merecen llamarse conductores, ni siquiera choferes? Porque son chancletudos, manejan en camisilla, huelen a puro sobaco loca, manejan en chancletas, no saben hablar. No, pobres pasajeros. Y eso que les toca siempre a esos desgraciados malucos que hacen quedar mal a los taxistas, a los turistas, a las personas que vienen de afuera y hacen quedar mal a Bucaramanga, a los buenos conductores que tenemos aquí, profesionales del volante. Y otros que se violan todas las normas de tránsito, no respetan las normas. Pero bueno, a propósito de respeto a las normas, mire. El Ministerio de Transporte, a través de la Agencia de Seguridad del Ministerio y la Dirección de Tránsito de Bucaramanga firmaron un convenio por 1.200 millones de pesos para colocar cámaras y colocar algunas ayudas electrónicas en aquellos sitios en donde más se cometen violaciones a las normas de tránsito y más accidentes ocurren. Por eso, yo ya le oficié al director de tránsito, el doctor Miller Salas, le voy a mandar la carta que le tengo la propuesta, como la Obeduría, Ciudadana, Poder Motero, para que coloquen cámaras de fotomultas en la calle 56, desde la carrera 28 hasta la carrera 21, para que pesquen a todos esos motociclistas que se pasan por los andenes, a los taxistas que se atraviesan porque no son capaces de hacer la fila por la izquierda para coger, cuando van bajando por la 56, a coger la 27 hacia el sur, sino que se meten por el carril de la derecha, se atraviesan y forman trancones. Todo eso hay que hacerlo también. En aquellos cuatro sectores donde cometen violaciones a las normas de tránsito los motociclistas, en la avenida González Valencia con 50, ahí es donde el anterior alcalde, Lucho Cerrucho, hacía el giro prohibido y todos los motociclistas, taxistas, carros particulares, todo el mundo lo hace con el peligro de que pueda ocurrir un accidente. ¿En qué otros sectores? En la 48 con carrera 27, donde también violan las normas de tránsito de motociclistas que se suben por el andén para coger hacia arriba, por la 48. Bueno, muchas, muchas violaciones a las normas de tránsito y por eso es que quiero que se implementen las cámaras de fotomultas. Si usted quiere, envíeme al WhatsApp o a mi Facebook, José Velázquez Pereira, envíeme su propuesta. Mire, José, otro sitio donde deberían colocar cámara de fotomulta porque hay más violación a las normas de tránsito y más accidentes es en tal parte, en tal lugar. Y así vamos a coger como en la carrera 21, la carrera 22, con calles 9, 10 y 11, donde ocurren muchos accidentes. Seguimos. ¿Qué tal esto, no? Bueno, que si usted puede, si a usted le roban la moto, usted puede localizar la moto. Que si usted tiene una empresa, le presta la moto a los mensajeros o a los que sea y entonces usted puede de todas maneras colocarle un aparato y localizar para saber dónde van. Yo no sé por qué hay gente tan irresponsable que a esta hora me llama, dizque haciéndome llamadas cuando yo no puedo recibirle llamadas a nadie. Bueno, ¿y cómo lo puede lograr usted vigilar que su carro o su moto esté bien? Pues con este aparatico que se llama MagiTrack, que usted lo puede colocar en cualquier parte oculta de su moto o de su carro, para que mi amigo el doctor Navas, Jorge Navas el bueno, pues también sepa. Usted puede apagar su carro o su moto desde su celular. Tiene botón de pánico en caso de que sea víctima de un delito. Tiene ubicación satelital para que usted lo rastree y le haga un seguimiento en tiempo real. Llame al 320, repito el teléfono para que usted lo apunte y en este momento, si quiere llame ya o llame mañana. De todas maneras, si llama ya hay persona que le está recibiendo la llamada. Si no le contestan es porque está ocupado recibiendo otra llamada, pero llame a 320-832-0584 y allí mismo le van a contestar. Seguro que sí. Saludo, motero, también para en el barrio Las Villas. A don Luis Quintero y a su señora esposa, doña Alba, doña Ana Dolores, que nos está sintonizando. Saludo, motero, un placer saludarlos. Personas mayores respetuosas de las normas de tránsito que dan buen ejemplo. Porque hay otros viejos que, qué vergüenza, no dan ejemplo. Por ejemplo, oiga, cuchos ya, que llevan casi la lápida encima y haciendo violaciones a las normas de tránsito como hacen los chinos, no que irresponsables. Tenaz. Bueno, ¿cómo es que los buses de Unitransa y Transcolombia fueron pillados por parte del área metropolitana de Bucaramanga haciendo piratería? O sea, estaban usando unas rutas no autorizadas. Por eso los mandaron para los patios. ...de tránsito y el área metropolitana de Bucaramanga se inmovilizaron cinco buses pertenecientes a las empresas Transcolombia y Unitransa, los cuales fueron sorprendidos despachando hacia rutas o recorridos no avalados por la Autoridad de Transporte AMB. Todos debemos volver a la formalidad, a la legalidad, prestar el servicio en donde nos corresponde. Si cada uno se compromete con lo que le toca, seguramente vamos a poder organizarnos todos. Frente al tema del servicio de transporte pirata, la Autoridad Metropolitana de Bucaramanga ha ratificado que se intensificarán los operativos. La anarquía, el que cada cual haga lo que considere, es lo que nos lleva al caos. El orden y la legalidad, si todos trabajamos con calidad y todos trabajamos con rigor, seguramente va a dar los mejores resultados. Un estudio reciente por el AMB reveló que un 67% de los ciudadanos que no cuentan con vehículo propio, están migrando a otros sistemas de transporte. Frente a este fenómeno, aparece la aplicación móvil UberX, a lo cual la directora del área metropolitana hace una advertencia y recomendación de este servicio. Y eso implica para los usuarios un alto riesgo, porque son vehículos que no tienen ningún tipo de vinculación con ninguna empresa, son vehículos que no tienen póliza colectiva, contractual y extracontractual, que en el evento de un accidente, de una dificultad, no hay nadie a quien exigirle que responda. El estudio comparativo del AMB también indicó que en Bucaramanga un 38% utilizan Metrolínea, en Florida Blanca un 31%, mientras en Piedecuesta solo un 24%. Bueno, increíble, pero así es la vida, que la gente casi no usa el servicio público porque es muy malo, y Dios quiera que mejoren y le den un servicio de Metrolínea de alta calidad como lo propone el alcalde Rodolfo Hernández a la gente. Dios quiera que así sea. Seguimos en impacto. Mire cómo en Carbonileña se puede comer delicioso. Hay desayunos en Carbonileña desde las 6 de la tarde. Desayuno, o sea que le dan usted caldo con arepa, caldo con dos huevos, arepa, carne asada, deliciosa. Y también todas las comidas rápidas al carbón. Y esta carta que sale ahora, la Suprema, la Soberana, la Magnífica, que son hamburguesas espectaculares, deliciosas. El Altísimo, que es un perro con pernil de cerdo, perdón, un sándwich. Lo mismo que el Mandatario, otro sándwich súper delicioso que es solo de pollo. El Dominador, que es un perro caliente, espectacular, riquísimo en Carbonileña, Parque Turbaí. Carbonileña también está en el Mutis. Y Carbonileña también está en Cañaveral. Carbonileña, para que usted pueda disfrutar de los mejores momentos, para que celebre los cumpleaños, las reuniones sociales, las fechas especiales de sus familiares, amigos o compañeros de trabajo, los almuerzos deliciosos también en Carbonileña. Y en el Mutis, y ahora en el Centro Comercial de la Cuesta, y próximamente en Quirón, Carbonileña les tiene lo mejor. Seguimos. En Barranca Bermeja, mire lo que es la gente que es viva. Resulta que un señor estaba vendiendo una sala de internet, computadores, impresoras, equipos. Entonces, ¿qué pasó? Puso el anuncio. Lo llamó, dice que un ingeniero de sistemas, que sí, que le mandara, que tal, que era de otra sociedad, pero que estaba interesado, que negociaban, que cuánto lo dejaba, que mire, que entonces yo le voy a mandar la plata, le voy a consignar y usted me hace el favor y me va a dar los equipos, me los envía todos a esta dirección. Pero ya, y el muchacho había empacado todo, todo para venderlo. Pero cuando el otro le mandó que efectivamente en un correo electrónico le mandaba la copia de una consignación, vea, yo le acabo de consignar esta plata porque ta, 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 y ya para que el negocio queda hecho. Resulta que así actúan los delincuentes y es para que usted esté trucha. El muchacho no comió cuento. Eso fue en Barranca Bermeja. Se fue para el banco y dice, señorita, cambio un favor, míreme si esta, si tengo una plata en canje. No, usted no tiene plata en canje, pero ¿cómo así si hay esta consignación? Digo, muéstrame la consignación. No, esta consignación es falsa. Dice el nombre del banco este, sí, pero este no es el banco y este no es el tipo de formato del banco que nosotros tenemos. O sea, los ratas falsifican los formatos de consignación de los bancos, los sellos y todo para decir que ya consignaron. Compran camiones, compran cosas, mejor dicho, todo virtual, hasta por teléfono. Y a usted le gira, le consignan y supuestamente sí, y resulta que cuando fue a mirar el muchacho no había ningún tipo de plata ni nada, lo iban a estafar. Menos mal que se dio cuenta a tiempo y no se dejó robar. Ante cámaras de enlace noticias, este ciudadano expone el caso de un intento de hurto, el cual vivenció. En esta oportunidad, los estafadores pretendían quedarse con los bienes que él vendía por internet. Publiqué un anuncio en OLX, ¿qué estaba vendiendo? Un anuncio de venta, una sala de internet, por medio de esa página me contactaron, llegamos a un acuerdo tal, el ingeniero se presentó, la persona que me contactó se presentó como ingeniero, me dijo que estaba muy interesado, me pidió una rebaja, llegamos a un acuerdo, y posteriormente me pidió mis datos para realizar la respectiva transacción y consignación del cuento. Según lo relatado, la empresa que solicitaba la mercancía le había enviado un correo electrónico donde soportaba la documentación del dinero girado un viernes y que se encontraba en proceso de desembolso para el lunes, así como documentación que soportaba, aparentemente que todo estaba en regla. Como a la media hora, el señor me llama nuevamente a verificar que me haya llegado a mi correo la información que le enviaba. Yo revisé el correo, efectivamente me había llegado el root del señor, me había llegado la cédula, la fotocopia de la cédula escaneada, me había llegado una carta de la empresa donde laboraba y pues el volante de consignación y la cámara de comercio de la empresa donde laboraba. Sin embargo, este hombre se percató y se dirigió a una oficina bancaria donde le informaron que era víctima de una estafa. Yo me dirigí al banco porque ahí en mi celular me di cuenta que la consignación estaba en canje. Me dirigí al banco a verificar y cuando llegué donde la asesora le mostré el volante de consignación y la asesora en el banco me afirmó que el volante era falso, que la oficina no existía, que eso era una consignación totalmente falsa, que el tipo de letras y pues me detalló específicamente por qué era falso el volante. Entonces pues la asesora en su momento me recomendó de que fuera a la fiscalía y colocara el denuncio. Si usted acostumbra a ofertar productos por internet, tenga cuidado con esta modalidad de hurto que se viene presentando en la ciudad. Hay que estar trucha porque ratas hay en todas partes. Carajo, entré sin micrófono. Fue falla mía. Seguimos en impacto. En San Gil, la policía de tránsito hizo una serie de operativos contra el transporte escolar, pero lo triste es que van a ver ustedes. Hicieron operativos contra la buseta y contra los carros que van transportando niños, pero contra los papás que van llevando niños menores de 10 años que prohíbe el código de tránsito que un niño lo transporte en moto, niño menor de 10 años, se le pasaban por enfrente a los policías, se paraban y decían, y los policías, nada. Qué tristeza, ¿no? Así actúan algunos mal. Y en cambio a otros motociclistas que somos trabajadores, que estamos bien, a veces nos agarran entre ojos. Esta actividad fue coordinada por la Policía Nacional de Tránsito y Transporte de San Gil y se realizó en las entradas de las diferentes instituciones educativas del municipio desde las 6 de la mañana de este martes 9 de febrero. Estamos realizando hoy en los diferentes colegios de nuestro municipio por la entrada escolar de los estudiantes, estamos realizando un plan para revisar el estado de los conductores, revisión técnico-mecánica del mismo y el cumplimiento del decreto 03-48-25 de febrero del 2015. Eso con el fin de minimizar la accidentalidad y ver las características en las cuales se están transportando nuestros niños, niñas y adolescentes a las diferentes instituciones educativas. Dentro de la jornada se revisó el estado mecánico como frenos, dirección, suspensión, luces, puertas, cinturones de seguridad y que sean carros en buen estado físico y mecánico, además de la debida documentación requerida para ejercer este servicio. Claro, se le hace el alto al vehículo para que detenga su movimiento, se le piden los documentos al conductor si es un vehículo de servicio público del exacto de contrato, con quien está contratando, se revisa, se baja al conductor para que revisale el estado anímico, el estado del vehículo, las llantas y si ya era la persona responsable de la parte de atrás que esté pendiente de los niños, los cinturones de seguridad dentro del vehículo, todas las acciones se están realizando. La comunidad transportadora mostró su agrado ante estos controles porque así se garantiza la seguridad de los menores de edad que usan este servicio. Además, aprovecharon la oportunidad para solicitar al grupo de tránsito mayor presencia para evitar represamientos a la hora de la entrada y salida de los colegios. Bueno, sí vieron, ¿no? Mientras estaban haciendo ese operativo contra las bucetas, un papá y una mamá en una moto descargando un chinito que llevan en el medio y ahí no se ve que los policías lo hayan sancionado ni nada. Increíble cómo es la vida, ¿no? Increíble. Bueno, ya saben que usted tiene que comprar los útiles escolares en papelería al twist porque en otras partes puede que supuestamente le venden barato, pero sale caro. En papelería al twist son buenas, de buena calidad, más baratos. Todos los graneros orientales y papelería al twist para que usted los busque y tenga presente en el centro de Bucaramanga, los que quedan en la 15, los que quedan en la 34, en fin, todos esos lados. Los seguros obligatorios y la póliza, si es por vida, para cuando se accidente, usted le paguen 40 mil pesos diarios por cada día que esté en la clínica, pues debe comprarlos en manejar todos porque son seguros. La revisión técnico-mecánica también pague en manejar que les sale más barato. Si vale 80 mil pesos, en otra parte ya le cuesta creo que 70 y algo, no sé, pero es más barato. Y usted por 5 o 10 mil pesos sirven, ¿no? Sirven para la gasolina al menos. También en Fundamir, para que usted se matricule y aproveche la facilidad que tiene para que estudie técnico en criminalística y para que pueda pagar el semestre tranquilamente por cuotas. También hay otra situación muy importante que usted cuando necesite un taxi no llame a cualquier empresa, llame al 3634-2222 o 634-7777 porque le dan garantía de que son taxis buenos y como conductores responsables. Y en fin, aquí están nuestros anunciantes, también Fort Plach, Chipichapa y Santanderiana de Cascos. Aquí están. Encuéntralos en Bucaramanga en la papelería Graner Oriental y papelería Altuís. Visítenos en nuestros puntos de venta ubicados en el centro de Bucaramanga. Acérquese para tener el gusto de atenderlo. Llame a Móviles Bucaramanga al PBX 645-2222 o 634-7777 y pida el servicio de taxi o telecarga a cualquier parte de la ciudad con servicio de crédito y tarjetas en convenio con empresas. Transportes Bucaramanga, taxis y telecarga. Fundamir, institución educativa para el trabajo ofrece capacitación en técnico laboral en investigación judicial y criminal. Cuatro semestres, docentes especializados, amplias instalaciones, campo de tiro y de entrenamiento propios. Como ingresado, tiene la opción de trabajar en instituciones de seguridad del país, rama judicial, fuerzas militares y policía nacional. Hágase técnico laboral en investigación judicial y criminal en Fundamir. Papi, ¿ya renovó el seguro obligatorio en Manejar Limitada? No, mi amor. Cuidado, papi. Manejen seguros con el Grupo Manejar. Pie de Cuesta estamos frente al parque calle 10, número 632, segundo piso. En Lebrija, carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque. En Florida Blanca, carrera octava número 865 junto al tránsito. En La Cumbre, frente al tanque esquina cabecera Bucaramanga, carrera 29 número 4808 esquina y en Girón, calle 28 número 2614 más abajo del parque de las Nieves. Renueve el seguro obligatorio y su run personalizado. Forplaz, fabricamos una gran variedad del artículo de innovación y última línea en fibra de vidrio. Tinas, jacuzzis, lavaderos, deslizadores y maniquíes de todas las edades y estilos tipo europeo. Somos una empresa líder en el mercado. Visítenos en la avenida La Rosita 1815. Forplaz. En Carbón y Leña, comidas rápidas al carbón. Como nunca antes visto, hamburguesa santantiniana. ¡Qué buena! Carbón y Leña, comidas rápidas al carbón. ¿Ya probaste la hamburguesa de la casa? Media libra de carne de cerdo y de res asada al carbón. Si lo prefiere, asados al carbón de media libra o picada para dos personas. Carbón y Leña, comidas rápidas al carbón. Diagonal a la iglesia de la Consolata del Mutis. Seguimos en impacto. Ahora les voy a decir, les voy a pasar una noticia para que ustedes vean por qué es importante comprar el maje tras localizador de antirrobo de motos. Vamos a mostrarles cómo en Bogotá la gente denunció el robo de sus motos. Gracias a Dios por la denuncia, la policía pues logró recuperar algunas, pero no todas las motos robadas las lograron recuperar. Pero sí capturaron a una banda peligrosa que se la robaba hasta con cuchillo y con arma de fuego. Muy buenos días. Pues mire, se calcula que esta banda habría robado unas 100 motocicletas en lo corrido del 2015. El valor de estas motos ascendería a 400 millones de pesos. Pero está con nosotros el coronel William Sánchez, él es el subcomandante de la Policía Metropolitana de Bogotá. Coronel, entréguenos más detalles de este operativo. Bueno, este es un gran operativo que desarrolla la Policía Metropolitana de Bogotá en asocio y en coordinación con la Fiscalía General de la Nación. Precisamente en este trabajo conjunto se desarrolla esta operación con más de 12 allanamientos y finalmente con la captura de nueve personas. ¿En qué localidades delinquían estas personas? Bueno, eso eran en diferentes localidades, precisamente porque ellos se desplazaban o delinquían en diferentes sectores. Uno de ellos es Puente Aranda, también en Kennedy, Bosa, Usme y otros más. Bueno, Johan, también está con nosotros la doctora Carmen Torres, ella es la directora de la seccional de Fiscalías de Bogotá. Doctora, ¿cómo es este trabajo mancomunado con la policía que permite la desarticulación de esta peligrosa banda? Bueno, inicialmente se asocian 42 denuncias precisamente por el hurto de estas motocicletas. Se trabaja arduamente con la policía judicial de la Sijín, se logra la captura de nueve personas a quienes se les imputan los delitos de hurto calificado y agravado, concierto para delinquir y receptación. Ocho de ellos se allanan a los cargos, se solicita medida de aseguramiento que es proferida por un juez de la República consistente en detención preventiva y la pena a la que se ven ellos abocados supera los nueve años de prisión. Doctora, de estas nueve personas ¿ya algunas de ellas presentaban algún tipo de antecedentes disciplinarios por delitos similares? Bueno, hay algunas personas que presentaban registros y anotaciones de haber cometido delitos con anterioridad. Doctora Carmen, también, ¿qué recomendaciones se le entrega a usted a todas las personas que tienen sus motos para que eviten ser víctimas de bandas delincuenciales como estas? Hay dos, la primera como una calidad preventiva, una medida preventiva es que tengamos mucho cuidado de donde parqueamos nuestras motos, utilicemos precisamente las zonas que están destinadas para ellos como son los parqueaderos y la segunda que cuando somos víctimas de una clase de delitos denunciemos porque la denuncia es muy importante para poder lograr la desarticulación de organizaciones criminales como esta. Este es un delito de alto impacto que afecta a la mayoría de los capitalinos. ¿Qué otras estrategias están ustedes implementando para combatir este crimen? Bueno, continuamos trabajando arduamente de acuerdo con las denuncias y los trabajos de la policía judicial la fiscalía continuará judicializando y desarticulando organizaciones criminales. Doctora Carmen, muchas gracias por acompañarnos en Amarisi Colón. Gracias, muy buenos días. Bueno, ya saben ustedes que el robo de motos es alarmante. Hay más motos y están robando más motos de todas las marcas. Ahora ya no miran qué motos sino roban la que usted dé más papaya. Por eso, colóquenle el aparatico este, el Magic Track, el localizador antirrobo de motos. Si quiere, llame ya, mire, 320-832-0584, repito, 320-832-0584 para que usted no sea víctima de los ladrones. Bueno, ¿cómo fue que evitaron el chanchullo de Richard Aguilar que había supuestamente, dice que iba a comprar, había firmado un contrato para comprar una maquinaria, motoniveladoras, cargadores, bueno, bulldozers, de todo para hacer el mantenimiento y arreglar los caminos veredales y las vías de Santander de los municipios, el banco de maquinaria de Santander, las cotizaron, dice que Caterpillar, pero las maquinarias que iban a comprar resultaron ser chinas, las máquinas que iban a comprar resultaron ser chinas, que valen diez veces menos y que además duran diez veces menos que una buena máquina Caterpillar o de otra marca que sea poderosamente americana buena. Era un robo, un chanchullo que le iban a hacer, menos mal que Mauricio Mejía Bello, el que es ahora secretario de Infraestructura del gobierno de Ivier Tavera, logró descubrir eso a tiempo, descubrió el chanchullo y logró que el contrato se reversara. Tras considerarlo lesivo para los intereses del departamento, la gobernación de Santander presentó este lunes el acta de liquidación de mutuo acuerdo del contrato existente del banco de maquinarias con el fin de abrir cuanto antes una nueva licitación y reactivar el equipo que era usado para atender y hacer mantenimiento a la malla vial, el cual desde finales de 2015 permanece paralizado. Así lo informó el secretario de Infraestructura departamental Mauricio Mejía Bello. Pero lo que nadie puede entender es cómo le puede salir más costoso al departamento operar el banco de maquinaria que contratar sin la maquinaria. Entonces, ahí necesariamente hay un daño económico y lesivo a los intereses del departamento y a los funcionarios públicos nos designan en los cargos es para proteger ese patrimonio público. Entonces, desde un principio lo hemos manifestado, este contrato es lesivo porque incluso está por encima de los precios que se están manejando en el mercado. El gobierno propuso inicialmente a los contratistas renegociar precios, pero si no se llega a un acuerdo buscará liquidar el contrato de común acuerdo y en caso de que eso tampoco se logre, anunció que pedirá la demanda de nubilidad del contrato y solicitará a los entes de control determinar quiénes hicieron cometer dicho error al departamento, donde se estima que más de un 30% de los recursos se estarían perdiendo. Este contrato que está firmado es de cerca de 13 mil millones de pesos, 12 mil 900 millones de pesos que estaban para atender siete meses el banco de maquinaria y repito, aquí lo crítico es que es más costoso ejecutar a través del banco de maquinaria que a través de los contratistas cuando ellos colocan todas las máquinas y nosotros les estamos entregando 130 máquinas para que ejecuten unas labores del departamento y así nos saldría bastante oneroso. Los miembros de la firma del consorcio vial que suscribió el contrato con la gobernación sostuvieron varias reuniones con el titular de infraestructura de Santander sin llegar a un acuerdo dicho contrato tiene acta de inicio del 28 de diciembre de 2015 y se suspendió en 2016 Bueno, menos mal porque si no imagínense el robo que le iban a hacer tan grande a Santander ¿Cómo fue que el ejército capturó en el terminal de transporte de Bucaramanga gracias a cámaras de seguridad a seguimiento y también a las personas que informaron que un sujeto iba de manera sospechosa que llevaba unas cajas grandísimas y pesadas de regalos que eso no parecían regalos cuando el ejército hizo la requisa resulta que encontraron fue fusiles perdón ametralladoras desarmadas ¿Qué tal esta belleza? Estos son los cuerpos de las dos ametralladoras calibre 7.62 milímetros estaban envueltos en papel regalo dentro de una caja la cual estaba en poder de un hombre de 27 años que pretendía viajar con ese material bélico al Valle del Cauca En el terminal de transporte en el módulo 1 mediante un registro al ciudadano Luis Alejandro Villamil se puede establecer que lleva consigo un paquete bastante grande en el cual se le pide al ciudadano que lo abra encontrando en este envuelto en papel regalo dos cajones para ametralladora de ametralladora M60 Este sujeto capturado al parecer hace parte de una banda criminal que opera en el sur del país que trafica con armas de fuego en los departamentos del Tolima Cundinamarca y Santander aprovechando el movimiento de vehículos de las empresas intermunicipales De acuerdo a informaciones del CTI para ser entregadas a estos grupos al margen de la ley bandas criminales que están delinquiendo en el norte del valle y especialmente en Buga El aprendido fue dejado a disposición de la Fiscalía de Bucaramanga por el delito de tráfico de material de guerra y municiones de uso privativo de la Fuerza Militares En el transporte ilegal El lugar donde espera su transporte le garantiza seguridad En el terminal brindamos vigilancia privada CAI cámaras de video guarda equipajes ascensores escaleras eléctricas y cómodas salas de espera Sea legal Viaje desde el terminal Terminal de Transportes de Bucaramanga Orgullo de Santander Siempre Fashion La Barbie será una cómplice y amiga durante todo el año escolar Encuéntralos en Bucaramanga en la papelería Graner Oriental y papelería Altuís Visítenos en nuestros puntos de venta ubicados en el centro de Bucaramanga Acérquese para tener el gusto de atenderlo Fundamir Institución Educativa para el Trabajo ofrece capacitación en técnico laboral en investigación judicial y criminal Cuatro semestres docentes especializados amplias instalaciones campo de tiro y de entrenamiento propios Como ingresado tiene la opción de trabajar en instituciones de seguridad del país rama judicial fuerzas militares y policía nacional hágase técnico laboral en investigación judicial y criminal en Fundamir de lunes a viernes al mediodía en Carbón y Leña Parque Turbay almuerzos ejecutivos y a la carta sábados domingos y festivos carne de cerdo y de res a la llanera mute cazuela de frícol asados al carbón desde las 3 de la tarde en adelante todas las comidas rápidas al carbón super martes y jueves de promoción por la compra de dos comidas rápidas especiales reclame hamburguesa o perro sencillo Carbón y Leña Parque Turbay Carbón y Leña diagonal a la iglesia a la consolata del Mutis y ahora Carbón y Leña en Cañaveral asados y comidas rápidas al carbón domicilios 695-9942 695-3756 683-76-79 691-3317 seguimos en impacto antes de irnos vamos a saludar a Juan Pablo Villamizar a Juan Pablo Zamora que fue el líder de un club de motos al líder en Pidecuesta de Puerto Madero a Pablo el motolíder también saludamos a Pablo Carvajal que tiene un programa en Todelar a Pablo Mayorga presidente del Club Pulsar NS 200 a mi amigo el mecánico Pablito en la carrera 24 con calle 18 también saludamos al hombre de la fiscalía a Pablo Mojica a Pablo Vargas Mejía a mi amigo Pablito saludos a usted a su esposa Pablo Vargas Mejía el zapatero de Conucos frente a la clínica y a Famisanar y a la clínica Chicamocha de Conucos a mi amigo el pintor Pablo Hernández a mi amigo Pedro Pablo a Pablo Solano del achado 600 también al sargento Solano de la Policía Nacional a los que más amigos a mi amigo Pablo Vázquez director del informativo región del Canal Tro que usted puede ver las noticias de Santander y Norte de Santander todos los días desde las 5 y 30 hasta las 7 de la mañana por el Canal Tro seguimos ¿cómo es que la tarifa de Metrolínea no va a bajar según lo que dice el director subdirector de transporte del área metropolitana de Bucaramanga mi amigo Aldemar Díaz ¿qué es lo que dice sobre esta tarifa? ¿por qué no va a bajar? Según el director de transporte de la entidad más que un reajuste en el precio los usuarios están habidos de una mayor eficiencia en el servicio que se traduzca en aumento de las frecuencias ampliación de las rutas y reducción del número de transbordos y transferencias que haga más rápido y ágil los desplazamientos las demoras los tiempos de viaje el tema de los transbordos no por el transbordo en sí porque es la manera como está diseñado el sistema de transporte masivo pero sí la ineficiencia de pronto en temas operativos que hacen que una persona metida en una estación de transferencia tenga que esperar 10, 15 minutos que pues la percepción que se tiene es de mucho más tiempo del que realmente se espera pero es una cuestión que al que el usuario le da mucho valor un segundo aspecto un segundo aspecto que encontramos nosotros ahí es el tema de la accesibilidad qué tan cerca es para el usuario el servicio del sistema cuánto tiene que caminar para acceder al sistema y obviamente las frecuencias de operación de cada una de las rutas eso resulta termina siendo definitivo al momento de decidir si se usa el sistema de transporte masivo o no y pues obviamente el usuario lo compara con las otras alternativas que tiene para movilizarse según los estudios que nos presentó el área metropolitana está precisamente inconforme no por tarifa sino porque la cobertura y la prestación del servicio no es de calidad nuestro compromiso ahorita en este momento y lo que puedo anticiparles es que vamos a optimizar el servicio de metrolínea vamos a ampliar la cobertura y ante todo garantizar la eficiencia y que la gente se siente cómoda y ante todo tranquila que está contando con un servicio de calidad y una prestación que va a beneficiar a todas las familias del área metropolitana esta situación está siendo reclamada en Bucaramanga Florida Blanca y Pidecuesta a donde llega el transporte masivo la demanda es permanente por la deficiencia del sistema nosotros consideramos que metrolínea debe abordar estos temas buscando una mejora y una eficiencia en su operación pero sobre todo atacar directamente esos puntos en los que el usuario tiene esa percepción negativa del sistema nosotros estamos muy preocupados por la calidad del servicio nosotros necesitamos que la ciudadanía quiera el sistema que lo tomen como propio que nos acompañen en ese esfuerzo grande de mejorar a metrolínea entonces la calidad es fundamental empezamos poniéndole color a este año con la casa de Miki encuéntralos en Bucaramanga en la papelería Granero Oriental y papelería Altuís visítenos en nuestros puntos de venta ubicados en el centro de Bucaramanga acérquese para tener el gusto de atenderlo Recorre el camino de la voluntad Incorpórate a la Escuela Militar de Suboficiales Sargento Inocencio Chincá ofertando en su currículo académico psicotecnología de excelencia y calidad en la formación militar y complementaria la Escuela Militar de Suboficiales Sargento Inocencio Chincá invita a todos los jóvenes bachilleres del país a incorporarse a esta institución castrense de educación superior Haz parte de los héroes de Colombia Incorpórate a la Escuela Militar de Suboficiales Sargento Inocencio Chincá Inscripciones abiertas Mayores informes en zonas de reclutamiento y distritos militares de todo el país Seguimos en impacto Saludos a todos los amigos de la Obeduría Ciudadana Poder Motero Saludos a Adán Caime a mi amigo Aldemar Díaz del subdirector del área metropolitana de transporte Alexei Pérez del club Yamaha de TRX también para Álvaro Rueda del club CBF Honda ABMW Motolán ya vamos con la antes de la que pasamos ahorita ya le digo saludamos a Carlos Laitón del club Suzuki Elite a don Carlos Ordóñez al club CBF Jason Guerrero a César Roples Pito más conocido como Pito de los Catrechimbas que está intentando unir a los grupos de alto cilindraje a Sergio Quiroga del club GS 125 a Jonathan Valenzuela del club RX 115 que se reúnen en el parque Turbay todos los jueves saludos también para Cristian el presidente del club Sandero para Cristian Sanguña del club Clio para Carlos Rodríguez del club Lion Bikers a Daniel FZ de Florida Blanca a David Torres el paisa de Ruta 21 a Edgar Carreño del club de Wey a Edith Aparicio directora de tránsito de Piedecuesta a Fabián Fontecha su director de tránsito de Bucaramanga a todos los que hacen parte de la abeduría ciudadana Poder Motero a Fernando López Fercho del club Comanches a Gonzalo Durán mi amigo de los ciclistas saludo Motero Motoclub y Ciclopingos a mi amigo el presidente de los renegados alista Julián Páez a Héctor Felipe Hernández de los Joker Bikers perdón de los ¿qué grupo ese? se me olvidó también para Hugonitalice Fedaca de presidente del club Pulsar Girón al ingeniero Wilson la Torre presidente del club Pulsar Santander al Jairo Ranquel de Motosport a Javier Espinosa coordinador de la ruta ciclística nocturna que salen los jueves también hacia el aeropuerto que se reúnen ahí en el puente en Girón en el puente del Palenque a Javier Solano de Club CZR Monster Club a Jordan también de Monsters a José Luis de Club Logan a José de Pasión por las Motos a Luqui de Club Spar a Luis Fernando Medina de Tona Saludo Motero a Luis Santana diseñador que en el barrio Girardot está en la sintonía también a Marcos Tobar presidente de la Asociación Colombiana de Camioneros a Nelson Becerra Nelson Calderón Oscar Parra Oscar Soto Oscar Tuirán a Satélite Oscar Hernández a Ronald Prada a Edward de la Tractomulas a Samuel Afanador a Rubén Galvis al sargento Flores Adrián que también nos está sintonizando Silvia Garnica vicepresidente Club de Güey y a Traturo Monsalve al teniente yo Castro a todos saludo motero para ellos ¿con qué vamos? con lo siguiente ya les digo que lo vamos a presentarles como en la vía San Gil Charalá se presentó un grave accidente de tránsito por esa vaina que los motociclistas parece que fueran como locas en chancletas y corriendo y de noche que uno no tiene buena visibilidad uno debe bajarle a la velocidad porque no sabe con qué se encuentre este motociclista no vio la señalización donde estaban construyendo un buscúlber en la vía o sea hicieron un hueco para construir una alcantarilla y cayó el hueco y de una se mató el primer hecho el primer hecho fatal sucedió hacia la 1 y 20 de la madrugada de este lunes 8 de febrero en el kilómetro 3 vía San Gil Charalá vereda mata de Guadua cuando al parecer un motociclista no se percató de un hueco que hay sobre la vía producto de los trabajos que se realizan en este trayecto cayendo aproximadamente dos metros y falleció inmediatamente producto del golpe el oxiso fue identificado como Luis Enrique Castillo Pereira natural de Ocamonte y conducía una motocicleta marca Honda de placas KJJ14B en el sector de la vereda Matehuadua distante tres kilómetros y medio del municipio de San Gil vía San Gil Charalá donde un motociclista pierde la vida al no poder eludir un hueco de manera oportuna un hueco que está respectivamente señalizado en relación a la obra de la concesión San Gil Charalá y Tama mantenimiento de esta vía de este corredor vial se hizo levantamiento hay una persona herida está leve pero todavía está en la clínica y pues está investigando por parte de la fiscalía de las unidades de la siguiente que hicieron el levantamiento y de personal de tránsito los motivos y las causas de este accidente el motociclista se movilizaba con un compañero quien resultó ser tío de la víctima identificado como Heriberto Pereira Lozano quien presentó politraumatismos y laceraciones en la cara al lugar de la emergencia hizo presencia el cuerpo bomberos de San Gil quienes prestaron los primeros auxilios al herido y posteriormente fue remitido a la clínica Santa Cruz de la Loma para su debida atención Bueno, grave la situación porque los motociclistas no somos prudentes Saludo motero para Yulica Lorina Pérez Pinzón en el barrio San Alonso para su mamita su papá y sus hermanas que están en la sintonía También saludamos a los trabajadores de Carbonileña a Boris a César a todos los muchachos Nos vemos mañana muy puntuales a las 9 Dios me los bendiga mucha bendición Saludo motero Aquí termina Impacto El magazín de la familia y el transporte Impacto donde usted es el protagonista director José Velázquez Pereira Gracias por ver el video ¡Gracias!